Se realiza la décima sesión ordinaria del Consejo de Administración del Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Lagunas, que preside el arquitecto Luis Fernando Solorzano Madrigal, presidente municipal de Zacualco de Torres. La sesión se llevó a cabo este miércoles 17 de febrero en la Casa de la Cultura del municipio de Techaluta de Montenegro. Integrantes de este sistema, conformado por Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Amacueca, Techaluta de Montenegro y Zacualco de Torres, participaron en esta sesión donde se analizó la aportación de los municipios para la adquisición previo a Matitán para la construcción del relleno sanitario intermunicipal. Bueno, mira, antes de nada pues un agradecimiento pues por la cobertura y por supuesto que queremos compartir con ustedes esta información. Bien, pues hoy nos reunimos algunos compañeros presidentes municipales de la región, Gómez Farías, Amacueca, por supuesto Techaluta y Zacualco de Torres con la finalidad de avanzar con los trabajos que se han venido dando en las últimas reuniones ordinarias, hoy creo que fue la décima, para darle continuidad a los trabajos de Cimar Lagunas. Un proyecto que es muy noble, un proyecto que tiene como finalidad deshacernos de alguna manera de la basura que tenemos en nuestros municipios, de los residuos sólidos, pero de una manera tecnificada y ordenada. En las últimas reuniones que hemos tenido hemos avanzado, no mucho, pero sí de manera sustancial, lo poco que se ha avanzado. Y hoy era refrendar el compromiso prácticamente que tenemos como municipios para la aportación de un recurso correspondiente al 30% del costo total del terreno, que con agrado pues escuché a los presidentes municipales que tienen toda la voluntad pues de resolver esta aportación a más tardar en el mes de marzo. Esta aportación y este anticipo que daríamos nosotros para la adquisición del terreno nos da certidumbre sobre los avances que deberíamos de tener para el mes de abril, donde se tendrán que presentar una serie de proyectos a las ventanillas del Estado y la Federación para poder recibir algunos apoyos importantes y darle continuidad a este proyecto. Entonces en ese sentido creo que vamos a sacar este compromiso, si no me queda la menor duda, y pues estaremos en los próximos días también avanzando, dialogando con la bióloga Magda, que es la secretaria de SEMADET, porque recuerdo hace algunos meses hubo un compromiso por parte de ellos, de SEMADET, de un recurso estatal. Entonces estaremos pues al pendiente de trabajar en este sentido y pues finalmente lo que deseamos es resolver de una manera conjunta, de manera intermunicipal pues este gran problema que nos generan los residuos sólidos. Dentro de otros temas pues tratamos algunos asuntos relacionados con algún equipamiento, como son los camiones, las aportaciones que nos corresponden con un municipio, hablar en su momento con otros municipios que habrá que convencer el 100% para que se incorporen, que es Zapotán, el Grande, Ciudad Guzmán, y el municipio de Sayula. Ellos sé que tienen la voluntad de trabajar junto con nosotros, pero pues seguramente están viendo la dinámica de sus propios municipios y de los recursos pues que se tengan que invertir en cada uno, de cada uno de ellos hacia el proyecto. Bueno, dentro de otras cosas creo que eso es lo que pudimos ver el día de hoy. Una de las prioridades ahí en el municipio de Sacoalco ya es un problema serio lo que es el vertedero que se tiene, ya con eso se estaría eliminando por completo ese vertedero, dándole paso y dándole seguimiento a este proyecto. Todo esto con el fin de que, bueno, pues el municipio se va a comprometer, va a haber un gasto, una inversión que en próximos días pues sería aprobado y presentado en Cabildo. Sí, mira, por parte nuestra nos corresponde un poco más de 400 mil pesos para la aportación municipal para el 30% del costo del terreno. Lo vamos a proponer en la siguiente sesión de Cabildo. Creo que se tiene la capacidad presupuestaria en este momento y no habría mayor problema por parte de Sacoalco. Y efectivamente en Sacoalco todos sabemos que el problema en nuestro vertedero municipal ya está más del 100% de su capacidad. Este data desde aproximadamente el 2002, ya tenemos pues muchos años metiéndole pues basura y hoy en día ya es una necesidad imperiosa resolver esta situación. El proyecto del vertedero municipal de Sacoalco pues es cerrarlo y en ese sentido pues hacer una planta de transferencia debidamente proyectada para que a partir de ahí tanto el municipio de Techaluta como Sacoalco puedan trasladar sus residuos a un confinamiento final que es en las inmediaciones de Sayulé y Ciudad de Guadalajara. Último, Presidente, ¿tiene alguna fecha de cuándo estaría iniciando este proyecto? Bueno, mira, si todo sale bien considero que en un año estaremos viendo ya realidades sobre la operatividad y ya pues el inicio de actividades encaminadas pues a resolver el problema de nuestros municipios. Un año, año, tres meses considero que de salir todo bien y que cumplamos todos nuestros compromisos estaríamos resolviendo.